¿Por qué se fue? Yo no sé, yo no lo puedo entender Tengo ganas de encontrarte y alegrar mi corazón Un vacío en mi pecho que no me deja vivir y me domina el corazón Y es mi deseo que termine esta tortura, volver a nacer Encontrar una manera de volver a creer Quiero mirar tu cielo y sentir en mi pecho como la del corazón Comenzarte cero como aquella vez Y cada mañana encontrarte otra vez Yo lo sé, que no vuelve a suceder Hoy me he prometido que no te quiero perder Yo quiero tenerte conmigo Quiero sentir en el pecho que tú llenas de amor y corazón Por eso yo quiero tenerte conmigo Quiero sentir en el pecho que tú llenas de amor y corazón Buscando paz, buscando amor Buscando algo que no da mi corazón Es que un día sin ti es duro y difícil Y no sé cómo superar la crisis Siento que el tiempo se vuelve más lento Quisiera verte y decirte lo que siento Que no puedo sin ti, que hago listo sin ti Que yo no tengo valor si tú no estás en mí Hoy te hago saber que sin ti me muero Hoy te hago saber que eres lo que quiero Yo quiero tenerte conmigo Quiero sentir en el pecho que tú llenas de amor y corazón Por eso yo quiero tenerte conmigo Quiero sentir en el pecho que tú llenas de amor y corazón Buscando paz, buscando amor Buscando algo que no dañe el corazón A partir de hoy yo seré diferente Nueva mentalidad de un hombre diligente Con mi actitud demostraré a la gente Que tu presencia cambia el ambiente Y te aseguro que no, yo no me aparto En otras tus pasos yo voy asegurándome hoy Toda mi vida te doy para que hagas Dios Todo lo que tú quieras, aquí yo estoy ¿Por qué se fue? Yo no sé Yo no lo puedo entender Tengo ganas de encontrarte y alegrar mi corazón Un vacío en mi pecho Que no me deja vivir y me domina el corazón Comenzarte cero, como aquella vez Y cada mañana encontrarte otra vez Yo lo sé, que no vuelvió a suceder Y me he prometido que no te quiero perder Yo quiero tenerte conmigo Quiero sentir en el pecho que tú llenas de amor y corazón Por eso yo quiero tenerte conmigo Quiero sentir en el pecho que tú llenas de amor y corazón Buscando paz, buscando amor Buscando algo que no dañe el corazón Hey, esto es Aliento de Vida El Combo LR está de vuelta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video